Empezaron el sábado ya a proveer los kioscos, las tarjetas están a la venta, así que los usuarios pueden hacerse de ellas y estaríamos en condiciones, a partir de mañana, ser en control y con sanción específicamente. No obstante eso, nosotros somos prudentes y vamos a evaluar si empezamos mañana a sancionar o el viernes. Bueno, ¿algún otro detalle? ¿Las tarjetas son exactamente iguales, los mismos valores? No, son exactamente iguales, los mismos valores, lo que sí, nosotros primero nos asesoramos que las tarjetas estén correctamente, no como nos había pasado con la falla que tenían, para que el usuario no se encuentre que después quiere cargar la tarjeta y no tiene el valor correspondiente, que nos llevó sí unos días más para sacarla a la venta. A la hora de que nosotros nos asesoramos que estaba bien, la sacamos a la venta y ahora, en este momento, ya desde el sábado, con las tarjetas en los negocios, ya podemos empezar a controlar y a sancionar si el auto no está con el debido compra de tiempo para estacionar. ¿Ya se han distribuido en todos los puntos de venta? Sí, sí, todos los kioscos lo tienen, de hecho también en Belgrano 924, donde funciona el corralón, también se pueden acercar ahí, así que, y están las tres tarjetas, tanto la de 30, 45 como la de 1 hora. ¿Sigue en evaluación el tema de las modificaciones en la próxima licitación? Sí, sí, está sujeto a la licitación, donde nosotros hemos hecho alguna referencia de algunos indicadores para que el sistema mejore, por lo tanto, aquella empresa que sea adjudicada tendrá que contar con los requerimientos de la licitación. Sí, sí, está sujeto a la licitación.